La premio Nobel de la Paz y excandidata presidencial Rigoberta Menchú. Tengo que preocuparme porque el ambiente que le dejo a mi hijo y mis nietos sea un país mejor. Pero ¿sería posible que intentaran asesinar a Rigoberta Menchú de un momento al otro por decir tantas verdades y de una manera tan cruda? Ahora yo digo que si alguna vez nos salpica las balas, yo creo que nada perdemos, es decir, la vida se tiene que defender con la vida. Yo soy una mujer premio Nobel de Paz y podría tener otra forma de trabajar y vivir y el país que yo quiera escoger. Jorge Gestoso presenta Miércoles 18 horas 30 Ecuador TV Me Gusta.